Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la guerra de la independencia, ¿ya? Esta justamente no empezó en 1809, como se nos figura en la historia, sino mucho más antes con algunos indígenas sobresalientes en estas épocas, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta primero a lo que es Tupac Amaru I, ¿ya? La rebelión de Tupac Amaru I en el año 1572, ¿está bien? Bueno, vamos a hacer una lecturita, Jairo, ¿está bien? Yo, Jairo. Inicios de la independencia de Bolivia. Rebelión de Tupac Amaru I. Tupac Amaru, Cusco, 1545, 24 de septiembre de 1572. También conocido como Felipe Tupac Amaru. Fue el cuarto y último inca de Vilcabo, Bamba, hijo de Manco Inca. Fue hecho sacerdote y guardián del cuerpo de su padre. En quechua, Tupac Amaru significa serpiente resplandeciente. Así es. Entonces, ¿quién era Manco Inca? Para poder identificar en la historia, lo vamos a tener a Manco Inca como el... El inca puesto por los españoles después de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿ya? Reemplazando a Tahuaypa. Ya vamos a tenerle acá a Tupac Amaru I, ¿ya? Entonces, él fue el medio hermano del heredero a Inca. El heredero de... O sea, Manco Inca tuvo dos hijos con diferentes mujeres. Entonces, el hijo mayor le correspondía al trono de... De este... De este lugar, de Vilcabamba, que se encontraba cerca al Cusco, ¿ya? Tupac Amaru asumió como inca de Vilcabamba tras la muerte de su medio hermano, el hijo de... El otro hijo de Manco Inca, que se llamaba Tito Cusi Yupangi, ¿ya? Este murió en el año 1571. Entonces, los incas creían que Tito Cusi se había visto forzado a admitir a los sacerdotes, misioneros en Vilcabamba, que estos lo habían envenenado. Los españoles, quienes todavía no estaban advertidos de la muerte de este huari inca de Tito Cusi Yupanqui, enviaron dos embajadores para continuar con las negociaciones en curso. El último de ellos fue el conquistador Atiliano de Anaya, quien tras cruzar el puente de Chukisaca, fue capturado y ejecutado junto con su escolta por el general inca Curipaugar, que era otro de los incas, que no necesariamente era el inca emperador de Vilcabamba, porque el inca emperador de Vilcabamba había muerto, envenenado. Al ser confirmada esta noticia por el cura de Amaybamba, el nuevo virrey del Perú, que se llamaba Francisco Álvarez de Toledo, decidió someter por la fuerza al reino de Vilcabamba, apelando a la justificación de que los incas habían roto la inviolable ley de todas las naciones del mundo, el respeto a los embajadores. Bueno, este virrey Toledo va a encargar principalmente el mando de esta expedición militar a Martín Hurtado, que va a ser el encomendero y el regidor del lugar, Martín Hurtado de Arvieto. Entonces, este va a ser designado por Juan Álvarez Maldonado y como alférez real y secretario, Pedro Sarmiento de Gamboa. Estas tropas al mando de Hurtado estaban conformadas por varias piezas de artillería, 250 soldados españoles y 2.500 nativos aliados, entre los cuales tenemos a los cañaris. Si recordamos muy bien, en la época de los reinos aymaras, los cañaris se volvieron enemigos de los incas, ¿no? Porque justamente, o sea, los incas no pudieron colonizar a los cañaris. Para la defensa de Vilcabamba, va a armar Tupajamaro su ejército con 2.000 soldados, de los cuales 600 o 700 eran guerreros anti. Estos eran llamados chunchus por los incas, en realidad del Cusco eran conocidos, y ahí además eran caníbales. Ok, entonces, en algún momento, ya, entre sus generales, entre los generales de los chunchus, figuraban Huaypa Yupanqui, Parinango, Curapauca y Coyatopa, ¿ya? Entonces, para atacar el baluarte inca, Hurtado de Arvieto dividió su ejército en dos grupos. El primero bajó su mando directo, atacaría por Chukichaca, mientras que la segunda columna al mando de Arias de Sotelo lo haría por Curahuasi. Entonces, se van a librar una gran cantidad de guerras, de escaramuzas, pero la gran batalla tuvo lugar en Choqueyuca, a orillas del río Vilcabamba. Los incas atacaron primero con ese espíritu, a pesar de estar solo ligeramente armados, ¿no? Pero los españoles y celiades indígenas, en este caso los cañaris, lograron resistirlos. Según el autor Martín García Oñez de Loyola, los españoles llegaron a estar en un momento crítico a punto de ser arrollados por los guerreros. Pero súbitamente estos abandonaron el combate tras ser arcabuceados, o sea, disparados con los arcabuces, y muertos sus generales, Marasinga y Parinango. En su momento cumbre del combate se alcanzó con la pelea personal a mano limpia entre lo que es el capitán Inca Huaypa y el español García de Loyola. Habían hecho como en la Edad Media, ¿no? Los representantes de cada ejército pelearían para que ya el que pierda, entonces el ejército se rendiría, y el ejército contrario sería el vencedor. Entonces, el comandante español se hallaba en una situación desesperada, ¿no? Por haber recibido varios golpes directos y encontrarse en riesgo de ser desbalancado, vale decir, tirado al vacío. Uno de sus leales, uno de los españoles leales, traicioneramente disparó al Inca, que estaba peleando con este, y lo mató y provocó un clima de ignignación que revivió el combate entre ambos bandos. Entonces, tras esta batalla, los españoles capturaron la ciudad y el palacio de Bitcos. Al acercarse a la expedición a la ciudad de la Tumichaca, fueron recibidos por su comandante Puma Inga, quien rindió sus fuerzas y manifestó que la muerte del comisionado español, Anaya, había sido responsabilidad del Curipaucar. Entonces, le había hecho la culpa a Tupajamaru I. Entonces, en algún momento, el 23 de junio cayó ante la artillería española, el último foco de resistencia a Inca, el fuerte de Huayna Paucara, o de Huayna Pucara, que los nativos habían construido recientemente, se encontraba defendido por 500 chunchos flecheros. Ya sabemos que un fuerte es parte de la arquitectura inca. Entonces, los restos del ejército inca, ahora en retirada, optaron por abandonar Vilcabamba, su última ciudad, dirigirse a la selva para reagruparse. El 24 de junio, los españoles tomaron posesión de esta ciudad. Entonces, al enterarse de eso, Tupajamaru había empezado a escapar el día anterior. Se fue con su esposa, quien estaba embarazada en ese tiempo. Y acompañado de algunos miembros de su familia, se había empezado a ir a esconderse dentro de la, primero por cruce río y luego a la selva. Y ahí es cuando llevaba, no podía llevar mucha premura, ¿no? Entonces, 40 soldados fueron elegidos para perseguir a Tupajamaru primero. Siguieron el río Mazahuay durante 170 villas, donde encontraron un almacén inca con cantidades de oro y vajillas de los incas. Los españoles capturaron un grupo de chunchos y los obligaron a informarles de los movimientos de los incas. Y habían visto al huari inca, que es como lo decían al Tupajamaru primero, y que se había ido río abajo, ¿no? Y en bote. Y los españoles tuvieron que construir 20 balsas para continuar la persecución. Río abajo descubrieron que Tupajamaru había escapado por tierra. Continuaron con la ayuda de los aparis, los cuales avisaron qué ruta habían seguido los incas e informaron que Tupaj se había ralentizado, obviamente porque su esposa estaba a punto de dar a los. Después de marcha de 50 millas, hicieron una fogata y a las 9 de la noche los encontraron. Tupajamaru y su esposa se estaban calentando en la hoguera y esto aseguraron, los soldados aseguraron que no le iban a hacer ningún daño si es que él se rindiera. Entonces, Tupajamaru tuvo que rendirse, pues tenía la vida de su esposa. Estos cautivos, ambos su esposa y Tupajamaru, fueron de regreso a las ruinas de Urcos y desde ahí llegaron a Cusco por el arco de Carmenca el 30 de noviembre. Los vencedores también trajeron a los restos momificados de los pasados de Manco Capac y Tito Cusillo Pan, que es el medio hermano de Tupajamaru. Y una estatua de oro de Punchao, que era uno de los dioses, y que contenía los restos mortales de algunos incas. Estos objetivos sagrados fueron luego destruidos. En el caso del dios, fueron fundidos por el oro. Entonces, acá nosotros nos acordamos de una fortaleza cuando habíamos visto especialmente la construcción de fortalezas en la arquitectura inca, que es la fortaleza de Sacsayhuaman, que se encuentra en Cusco. Ahí es donde fue recluido Tupajamaru primero. Sacsayhuaman estaba bajo la tutela o el dominio del tío de Francisco Toledo, que se llamaba Luis de Toledo. Entonces, los españoles hicieron varios intentos para que Tupajamaru se bautice, pero se cree que esto fue rechazado porque Tupajamaru era muy fuerte, no era igual que Atahualpa, porque él estaba convencido de su fe. Entonces, los cinco generales incas capturados recibieron un juicio sumario, el que los que acompañaban a Tupajamaru primero, y fueron sentenciados a ser ahorcados. Aunque varios no pudieron ser ejecutados porque durante el tiempo que estaban encerrados, les atacó una peste que se llamaba La Chapetonada. Y en ese momento, ellos imposibilitados de caminar, muchos murieron agónicos. Los únicos que quedaron vivos fueron Cusipáucar y Ayarca y llegaron al patíbulo para ser ahorcados. Bueno, después, al igual que Atahualpa, se le hizo un juicio a Tupajamaru y este fue condenado por el asesinato de los sacerdotes, que obviamente él no tuvo la culpa. Entonces, fue sentenciado a la decapitación. En este caso, no se pudo evitar que le cortaran la cabeza, pues él no se iba a bautizar. O sea, si hubiera hecho bautizar, hubiera muerto por el garrote, como en el caso de Atahualpa. Entonces, muchos de ellos suplicaron, por favor, que él fuera juzgado en Lima, o en España, perdón. Pero no se pudo hacer eso porque se tenía que dar la lección con la muerte de ésta. Bueno, el 24 de septiembre del año 1572, Tupajamaru subió al patíbulo, acompañado por el obispo de Cusco. Mientras lo hacía, y esto es interesante, los indios empezaron a llenarse y empezaron a hacer un montón de gritos, empezaron a hacer llantos, lamentos, y ahí es cuando se ve cuánto seguimiento tenía este inca. Al ver eso, los españoles del virrey Toledo ordenaron la ejecución de una vez de este huari inca. Y en algún momento ya vamos a tomar en cuenta que Juan de Soto sale a caballo para ya adelantar la ejecución porque tenían que hacer como una especie de ceremonia. Entonces, ¿qué pasó? Hay una situación que nosotros vamos a ver en la historia al momento de la ejecución, cuando todos estaban gritando, cuando empieza a sonar las campanas, Tupajamaru alza la mano y hace callar al pueblo. Entonces, al ver eso, ya le daba miedo al virrey Toledo del dominio que éste tenía pese a que iba a morir. Después de eso, ordenó su muerte, su decapitación, y al quitarle la cabeza, la clavaron en una picota la cabeza, la expusieron por mucho tiempo para demostrar al resto de la comunidad que no debería haber rebeldía tal. El resto del cuerpo le van a entregar a Doña María Cusiguarcai, va a ser tía de Tupajamaru I, y éste va a ser enterrado en la capilla de la catedral junto con sus otros, con los antepasados. Entonces, ahí terminaría la vida de este primer sublevante de la parte de Vilcabamba. Muy bien. Eso, muy bien. Vamos a hacer algunas preguntas relacionadas a esta parte. ¿Se entendió, Jairo? Sí, profesor. Muy bien. A ver, Jairo, indícame de quién era hijo Tupajamaru I. ¿Cómo vas a ver? ¿Qué es, Katia? Fue hijo de Manco Inca. Así es. Medio hermano de... Recordemos los nombres, ¿ya? Tito Cusillupanque, ¿está bien? ¿Ya? A ver, Katia, ¿de dónde se nombró Inca Tupajamaru I? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿En el Cusco? Vilcabamba, Katia. Repite de mí, Vilcabamba. Vilcabamba. Eso, Vilcabamba, claro, estaba cerca al Cusco y ahí es donde le hicieron el juicio y lo asesinaron en la plaza del Cusco, ¿no? Ahí es donde se hizo el juicio, ¿ya? Pero Vilcabamba se encontraba cerca al Cusco, ¿está bien? Entonces, el Wari Cusi, le decían Wari Cusi Inca Tupajamaru I, fue el cuarto Inca de Vilcabamba. Y antes de eso estaba su hermano, su medio hermano, antes de eso estaba Manco Inca, antes de Manco Inca estaba otro Inca, ¿no? Y ahí vamos a ir recordando. Muy bien. Ok. Entonces, ya lo tenemos. A ver, esta pregunta un poquito más clave. ¿Cómo es que fallece Tupajamaru I? ¿Cómo fallece, Ben? Ejecutado en la plaza del Cusco. Eso, decapitado. ¿Ya? Decapitado. Muy bien. Vamos a tratar de sintetizar eso porque vamos a ir viendo otros tres más y tenemos que identificar cómo es que estos mueren. ¿Está bien? Ok. Continuamos entonces. Ahora nos vamos a ir primordialmente ya. Acá está. Vamos a irnos al siglo XVIII. Ya estábamos en el siglo XVI. Ahora nos vamos al siglo XVIII. Vamos a conocer a Tomás Catari. ¿Ya? Tomás Catari era potosino de nacimiento en la nación San Pedro de Macha en provincia de Chayanta. ¿Ya? Y sus reclamos generaron lo que es la rebelión indígena en los años 1780 a 1781. Ahí vamos a nosotros a enfatizar también que en 1781 tenemos a tres de los representantes indígenas. Tupac Tomás Catari a Tupac Catari ¿Ya? Y a Tupac Amaru II. ¿Está bien? En el caso de Tomás Catari no adoptó ningún nombre reconocido pero sí en el caso de Tupac Amaru II y Tupac Catari sí tenían otros nombres originales. Bueno, a mediados del año 1777 se presentó ante la audiencia de Potosí una querella contra el mestizo Blas Bernal. Sabían que los mestizos no deberían tener el rol de caciques porque los mestizos tenían otro tipo de funciones pero este mestizo Blas Bernal estaba cobrando tributos y eso es lo que perjudicaba el hecho de que Tomás Catari se nombrara cacique. Entonces, en este contexto la denuncia fue comprobada y se le encomendó la cobranza de los impuestos junto a su compañero Isidoro Achunio a Tomás Catari cuando hizo la denuncia de que este Blas Bernal estaba cobrando los tributos. El 13 de marzo del año 1778 se presentaron con lo recaudado en Chayant. Joaquín de Alos que además de amigo de Blas Bernal era el nuevo corregidor dispuso su arbitrario arresto para tener que liberarlo el 27 de marzo ante los reclamos de los indígenas. ¿Por qué lo arrestan al cacique si él tiene derecho a cobrar el tributo? Entonces, como los indígenas le estaban prohibido montar a caballo debió caminar 2.300 kilómetros hasta Buenos Aires donde fue acompañado por el hijo de su amigo en este caso Tomás Hacho ¿ya? Hijo de Isidro Hacho. Durante el viaje fueron ayudados por varias comunidades ya que no contaban con recursos para comer y alojarse. En noviembre del año 78 consiguieron entrevistarse con el rey Juan José Bertis que en el 15 de enero del año 79 digitalizó el decreto ordenando a los seguidores la Real Audiencia de Charcas para que administraran justicia. Bueno, ya lo nombraron como cacique oficial pero todavía este documento no llegaba a Chayanta. Vuelta a sus tierras como Real Audiencia demoraba el fallo ya que los documentos de prueba estarían retenidos por el corregidor Alos ¿no? que en este caso que en este caso le tenía un recelo a Tomás Catar. Bueno, Catar aconsejado por los más viejos de la comunidad decía asumir las funciones antes de la confirmación oficial y como se tomó como una especie de como decimos nosotros de asumir un rol que no le correspondía entonces lo van a apresar y van a principalmente ponerlo en unas celdas ¿ya? Pero después los custodios que querían la libertad empezaron a ir en contra de los que lo habían arrestado y van a degollar a Blas Bernal. Entonces los conflictos se sucedieron hasta agosto del año 1780 cuando Catar y nuevamente encarcelado con el hijo de Isidro Hacho con Tomás Hacho que había caminado junto a él en el viaje a Buenos Aires se le acercaron a Joaquín de Alos para increparlo pidiendo cumpliera con la ley el corregidor lo mató de dos tiros al hijo de Hacho ¿ya? Y ahí es donde se va a producir un levantamiento masivo en Pocuata Alos se ha capturado y su vida cambiada por la libertad de Tomás Catari quien regresa a su pueblo con mayor prestigio Bueno las comunidades tenían el control de las áreas rurales ¿no? La violencia se había extendido a otras zonas de la puna y los valles y Catari intentaba recomponer las relaciones con las autoridades españolas por medio de ese diálogo pero los enfrentamientos habían llegado a un punto de no retorno La audiencia de Charcas afirmó públicamente que respetaría la autoridad de Tomás Catari pero en secreto ordenó a los españoles que lo capturaran vivo o muerto y ofreció una recompensa Entonces este minero español Manuel Álvarez Villarruel capturó a Catari y lo entregó a la justicia El mayor Juan Antonio Acuña quien lo llevaría hacia la plata hacia la parte de Chukisaca por la real audiencia ¿ya? Al saber que era perseguido por los indígenas el 15 de enero del año 1781 le va a atar las manos en la espalda y lo va a empujar al abismo ¿ya? Ahí van a ver algunos seguidores de Catari los cuales vengarían su muerte después ¿no? Lo matarían a Acuña como Álvarez Villarruel ¿ya? Vamos a tomar en cuenta que la muerte de este indígena fue vamos hay un término que se utiliza despeñado ¿ya? Murió despeñado vale decir tirado al vacío con la muerte de este indígena y vamos a avanzar desde ahí las esposas de cada uno de los representantes en este caso Cruz Aliagüis como se llamaba su esposa y tenía también sus hermanos Damaso y Nicolás Catari ellos liderarían también en las rebeliones pero lamentablemente como que los españoles tenían más ventaja los van a agarrar y los van a ejecutar como al resto de los indígenas porque les estorbaba ese proceso muy bien ok tenemos aquí entonces a Tomás Catari muy bien ¿hemos entendido la historia o no? ¿qué dice Jairo? ¿uno más pude volver a explicar por favor profesor? ok muy bien Jairo así es hay que ser sinceros ¿no? si es que ha sido muy rápida la explicación vamos a ir de nuevo explicando muy bien así es ¿ya? vamos para atrás muy bien ok entonces estábamos viendo acá nosotros las sublevaciones del siglo XVIII esto va a dar entre 1780 a 1781 ¿ya? al primero que lo vamos a tomar es a Tomás Catari nacido en San Pedro de Macha en el departamento de Potosí este se va a nominar como cacique de Chayanta ¿ya? ¿cuál era el centro primordial de este conflicto? era el que en un momento determinado el que estaba cobrando los tributos era Blas Bernal y este era mestizo no era indígena y esto generaba una especie de confusión porque el cargo de cacique le correspondería a un indígena entonces Tomás Catari hizo el reclamo y le dieron la opción de que él pueda cobrar los impuestos cobró los impuestos y claro obviamente tenía que ir a hacer que su nombramiento sea oficial entonces él va a ir caminando hasta Buenos Aires ¿ya? ahí estaba el virrey de Buenos Aires para exigirle que le pudiera dar esa nominación de cacique obviamente el virrey sí aprobó la nominación porque él era indígena y le correspondía eso y pertenecía a una de las familias de alta clase de la época incaica en Potosí entonces al darse cuenta esto ya este Blas Bernal ¿sí? tenía un amigo que era Alos el corregidor Alos a quien a quien había arrestado a Catari supuestamente porque él estaba haciendo un rol que no le correspondía ¿ya? en este caso los indígenas a darse cuenta de esto lo agarran a Blas Bernal que era el anterior cobrador de impuestos lo degollan ¿no? para que él no asuma ese puesto de cacique después de eso ya esto se va conflictuando un poco más obviamente Tomás Catari regresa a su comunidad y le dice nómbrate nomás que así que no importa tus documentos llegarán después eso fue como una situación como una bomba para él porque lo arrestaron y supuestamente tenían que hacerle el juicio en la plata ¿sí? en la real audiencia de Charcas entonces en ese momento cuando están llevándolo al juicio lo van a amarrar las manos y lo van a tirar por el vacío y ahí decimos que se llama la muerte por despeñado ¿ya? esto va a pasar en el año de 1781 el 15 de enero entonces a la muerte de él claro obviamente su esposa y sus hermanos de él van a querer rebelarse contra los españoles pero no los van a dejar pues eso generaría un conflicto mucho más pronto entonces su misma gente los traicionó para ejecutarlos ahora sí ¿está bien? Jairo ¿de dónde era de dónde quería ser nombrado cacique Tomás Catar ¿qué dice Jairo? ¿Catia? ¿Catia? recordemos los nombres chicos a ver de San Pedro de Macha no, ahí es donde nació estamos hablando de Chayanta ¿está bien? ¿ya? muy bien chicos ok cacique de Chayanta ¿ya? ¿y quién cobraba los tributos en Chayanta ¿no? aquí quería sacarle este Tomás Catar y del del gobierno en este caso de ser cacique ¿no? y ahí recordamos el nombre de Blas Bernal ¿ya? ok chicos muy bien muy bien chicos ok ahora vamos a continuar ¿ya? vamos a ver ahora seguimos en el siglo en este siglo ¿qué siglo es? ¿quién me dice? a ver Jairo ¿qué siglo es? 1780 1771 17 no no te acuerdas cuando hemos avanzado cómo contar los siglos Jairo 18 ¿sí? del 1701 al 1800 del siglo XVIII ¿está bien? ok muy bien ahora sigamos con esto y vamos a conocer a Tupac Amaru II nombre real José Gabriel Condorcán Quinoguera ¿está bien? ok él va a ser principalmente como uno de la clase alta ¿ya? y establece su rebelión en tinta cerca del Cusco ¿ya? bueno él era comerciante y había visto había visto un poco de conflicto el pago de Alcabalas que eran los impuestos que pagaban los comerciantes empezaban a alzarse estos impuestos ¿ya? y eso establecía en algún momento el hecho de que obviamente generaría un conflicto económico entonces esto va a reclamar él ante las autoridades va a reclamar en Tinta en Cusco y en Lima pero no va a obtener respuesta cansado del abuso de los españoles que imponían estas rentas fiscales estas altas fiscales entonces va a llegar hasta hasta justamente hasta el Virreinato para poder reclamar porque muchos de estos ejecutaban esclavización ante los indígenas ya que muchos trabajaban por un montón de plata que ni siquiera podían gastar porque todo era para pagar tributo entonces esto desencadena la primera fase de la rebelión ante el apoyo de otros curacas mestizos y algunos criollos la rebelión se va a extender rápidamente entre los pedidos de Tupac Amaro que estaba la abolición del sistema de reparto de la Alcabala la aduana y la mitad de Potosí entonces el 4 de noviembre del año 1780 él va a apresar al corregidor Antonio Díaz lo va a obligar a entregar dinero armas y animales y después de seis días el 10 de noviembre lo va a ejecutar ¿sí? en la plaza esto va a llegar hasta el Cusco lo que va a hacer que el corregidor de esa ciudad organice una defensa e informará Lima de la situación el movimiento siguió creciendo mucha gente se fue uniendo a las filas de Tupac Amaro segundo había optado este nombre porque él era descendiente de Tupac Amaro primero que habíamos visto anteriormente el 18 de noviembre de 1780 se van a enfrentar en Sangarara en Cusco donde van a triunfar los rebeldes pese a ello luego de varias luchas las tropas represoras enviadas desde Lima por el virrey Jauregui derrotaron y capturaron a Tupac Amaro segundo el 5 de abril de 1781 y lo van a condenar a morir el 18 de mayo de 1780 o perdón de 1781 ya lo van a descuartizar vivo en medio de la plaza de Cusco donde murió justamente el antepasado que en este caso era Tupac Amaro primero lo van a decapitar poniéndole fin a su vida y a la rebelión indígena que va a marcar una etapa importante en la historia especialmente la historia del Perú ¿no? ya lo que me olvidaba decirles que la esposa de Tupac Amaro segundo era Micaela Bastidas ya que justamente le ayudaba a Tupac Amaro a hacer estrategias de guerra Micaela por el norte Tupac Amaro por el sur y se escribían cartas ¿no? hay unas cartas en el museo de Perú en el museo de la independencia de Perú donde se ve los escritos que ellos se hacían utilizaban el castellano como medio de comunicación estos ya sabían leer y escribir porque eran de sociedad alta ambos ¿no? entonces tenemos a Micaela Bastidas como esposa de Tupac Amaro segundo ¿cuál es el nombre de este? José Gabriel Condorcán Quinoguera ¿ya? entonces ahí vamos a tomar en cuenta este ¿está bien? ¿dónde hizo su rebelión? en tinta ya cerca a Cusco ahí empezó su rebelión ¿está bien? ok ¿cómo murió? decapitado descuartizado podrías tú decirlo ¿ya? descuartizado es como murió ¿ya? ok primero lo amarraron a los cuatro caballos como los miembros no se desprenden fácilmente cuando lo jalas entonces lo que hicieron fue una vez que se desprendieron los huesos de las uniones usaron ¿qué se llama? como machetes y cortaron los brazos cortaron las piernas cortaron la cabeza ¿ya? entonces lo descuartizaron ¿ok? y bueno vamos a tener a Tupac Katari ¿ya? y el famoso Cerco a la Paz ¿ya? que va a ser en el año de 1781 ¿está bien? bueno el nombre el nombre real de Tupac Katari a Julián Apazanina había tomado este título de Tupac Katari justamente por Tomás Katari y Tupac Amaru ¿ya? perdón Tomás Katari y Tupac Katari ¿ya? estaba estableciendo principalmente ¿ya? que había luchado con ellos también durante las las rebeliones ¿no? tanto en en Chayanta como en Tinta había peleado con Tupac Amaru en Tinta con Tomás Katari en Chayanta y para hacerles honores a los dos que habían muerto en manos de los españoles se bautizó como Tupac Katari ¿ya? este va a encabezar el más importante levantamiento indígena de la región de esta región de la región Aymara a principios del año 1781 y bueno es un movimiento que buscaba la liberación de los indígenas frente al al yugo de los españoles y esto siempre tenía que ver con impuestos la esposa de Tupac Katari era Bartolina Siza ¿ya? ellos lograron tener un ejército de más de 12.000 indios con quienes pudieron acercar la paz en marzo de 1781 ¿por qué? porque la paz era un famoso centro comercial como hasta ahora lo es y dentro de esta quedaron encerradas 20.000 personas entre las distintas razas y castas ¿no? y el gobernador de ese tiempo era Sebastián de Segurola bueno los indígenas no permitían el ingreso de alimentos ni la salida de los habitantes hostigaban continuamente la población dentro de las murallas de la ciudad el hambre las epidemias provocaron la disminución de la población ¿cuántos días duró este cerco? duró 109 días el 30 de junio las tropas de la Real Audiencia de Charcas dirigidas por el presidente Ignacio Flores lograron entrar a la ciudad aunque tuvieron que dejarla pocos días después debido a que no existía mucho apoyo luego de la salida de estas tropas encabezadas por Flores los indígenas volvieron a acercar la ciudad intentando inundarla provocaron el desborde del río Choqueyapu y fracasó porque esta represa se había roto antes de tiempo mientras tanto la esposa de Tupacatari Batolina Siza va a ser hecha prisionera finalmente en el caso de Tupacatari fue traicionado por uno de sus hombres y fue entregado a las autoridades españolas este fue condenado a muerte y ejecutado en Peñas en La Paz este va a ser muerto el 15 de noviembre de 1781 va a ser cortado primero van a cortar la lengua y antes de cortar esta lengua obviamente va a decir la frase que ya conocemos volveré y seré millones y se le va a condenar a morir descuartizado por caballos primero que van a tirar en direcciones opuestas y luego va a ser cortado pieza por pieza para ser repartidos por las provincias de La Paz al igual que su esposa también de la misma forma y su hermana Gregoria Apaza era su hermana que igual muere de la misma manera entonces hasta ahí vamos a tener nosotros y vamos a irnos al siglo XVIII hacemos en el siglo XVI ahora el siglo XVIII y vamos a establecer en el siglo XVIII tres levantamientos para poder no olvidar recordemos los tres levantamientos la sublevación indígena de Tomás Catari 1780 1781 esposa Tupacurus Ayahui muerte despeñado después tenemos a Tupac Amaru II ya en 1780 su nombre verdadero era José Gabriel Condorcán Quinoguera su esposa Micaela Bastidas muerte decapitado y descuartizado en el caso de Tupac Catari nombre real Julián Apasanina ya adoptando ese nombre por Tomás Catari y Tupac Amaru ya había hecho su rebelión en la paz el cerco a la paz ya junto con su esposa Bartolina Cisa ya y cuántos días 109 días ya y muere también descuartizado ya entonces ahí vamos a tener nosotros a estos enfrentamientos muy bien ok está entendido chicos Jairo sí profesor Katia sí profesor muy bien puedo hacer preguntas chicos sí profesor perfecto a ver a ver Jairo cuéntame de Tupac Amaru segundo cuál era su verdadero nombre quién era su esposa cómo falleció este dónde hizo su rebelión a ver Tupac Amaru segundo cómo se llamaba Jairo su benombre verdadero empieza con José a ver José Gabriel Condor Canc muy bien José Gabriel Condor Canc exacto cómo se llama la esposa de José Gabriel Condor Canc de Tupac Amaru segundo Micaela sí pero cuál es su apellido pues Micaela Bastidas ya dónde hizo la rebelión este Tupac Amaru segundo recordemos el lugar vamos no olvidamos ya tinta ok vamos siempre recordarnos muy bien qué es Katia cuéntame acerca de Tomás Katari a ver no Tomás Katari ya hemos visto cuéntame acerca de Tupac Amaru no Tupac Amaru ahorita acabo de preguntar a ver si hasta yo me estoy confundiendo Tupac Katari es decir a ver por qué asumió este nombre Tupac Katari porque por otras dos personas que igual eran Tupac Katari y Tomás Katari a lo que fue Tupac Amaru y Tomás Katari ¿verdad? sí sí ¿qué hizo? ¿qué hizo este? ¿cuál era su nombre verdadero de este señor? a ver se llamaba Juliana Pazanina eso ¿y cómo se llamaba su esposa de Juliana Pazanina? Bartolina Ciza muy bien ¿qué hicieron Bartolina Ciza y Tupac Katari? hicieron un tipo cerco en la ciudad de La Paz de más de 12.000 de 12.000 personas eso juntaron 12.000 indios e hicieron el cerco de La Paz ¿cuántos días duró este cerco de La Paz? 109 días así es muy bien ya después de eso ¿cómo murió este personaje? Tupac Katari uno de sus uno de sus leales le había traicionado cosa que la capturaron y le hicieron lo mismo que a Tupac Amal lo avanzaron a cuatro caballos donde antes de eso le cortaron la lengua para que lo grite supongo de ahí lo descuartizaron así es lo descuartizaron sí te cuento que los españoles sí cortaban la lengua antes de matar a los indígenas justamente para enseñar que no deberían hacer gritos de dolor ¿no? y eso generaba una especie de situación psicológica también ¿verdad? ok chicos entonces el día de mañana vamos a ver lo que es los ¿qué se llama? los gritos libertarios ya vamos a ver los cinco gritos libertarios ya de Bolivia desde el año mil ochocientos nueve mil ochocientos diez en el siglo diecinueve ¿está bien? ok entonces ¿alguna duda pregunta? no profesor muy bien entonces ¡Gracias!